El punto número uno es el robo No hay justificación a la chingada, ese pedo no se tolera, no se puede Y estas son las formas por las que te pueden dar vuelta, así que ponte chingón en esto Todos los tickets tienen en la parte de arriba, al imprimirlos, tienen su número de impresión Impresión 1, impresión 2, dependiendo de cuántas veces lo imprimas Muchas veces los meseros utilizan el mismo ticket para cobrarlo dos veces o tres veces Solo se deben de imprimir una sola vez Esta parte es trabajo del cajero, también del capitán y muchas veces del gerente Que pasen a revisar que todos los tickets sean de una sola impresión Cobros con tarjeta En los casos del cobro con tarjeta es exactamente lo mismo Cuando haces el cobro sale un voucher, pero también puedes sacarle copia al voucherista Y si el mesero se queda con la copia, incluso puede sacar una tercera copia Ahí es donde lugares que tienen muchísima gente y lo que el cliente lo primero que quiere es pagar e irse Reciben la cuenta, entonces ellos cobran en efectivo y entregan el voucher que ya tienen reimpreso Y eso lo pueden estar haciendo toda la noche con todas las cuentas La otra es un business entre cocina y barra El business entre cocina y barra surge cuando el mesero les pide los platillos o las bebidas Pero no los ingresa al sistema La barra y la cocina le dan los platillos esperando que los venda en mesa, haga el cobro en efectivo Meta uno de los vouchers que ya tiene reimpreso y el dinero le caiga libre Y después le de su moje a la barra o a la cocina Tan solo imagínate un mesero con ese poder que tuviera las reimpresiones, la cocina y la barra de su lado Ahora multiplica esa operación por 2, 3, 4, 10 meseros Claro que todo esto se impediría si tuvieras un buen gerente, un buen director, unos buenos capitanes Que estuvieran sobre las ventas, sobre las cuentas, sobre los clientes, sobre el personal ¡Gracias! ¡Gracias!